Como hombres y mujeres siempre vamos a querer buscar la excusa perfecta para lo que no queremos hacer, para lo que no queremos cambiar. La excusa para no ir, la excusa para no perdonar, la excusa para no avanzar, la excusa perfecta para no querer cortar con lo que me hace daño, la excusa perfecta para no quererme reconciliar. ¿Cuál es nuestra excusa al día de hoy que no nos permite avanzar? Pero el punto aquí no es la excusa, el punto aquí más importante es que hay tras la excusa porque siempre va a haber algo oculto, quizás en lo que no hemos caído en cuenta o quizás en lo que estamos viendo pero que no queremos cambiar. Y es más fácil excusarme. Pero cuando me excuso es porque hay algo oculto y cuando hay algo oculto es porque estoy volviendo al mismo patrón de mi pasado. Y escrito está que todas las cosas ya pasaron, que ahora todas son hechas nuevas. Así que en el hoy debemos dejar las excusas a un lado. En algún momento tú y yo vamos a tener que rendir cuentas a Dios. Ni tus excusas ni las mías van a ser suficientes para decirle que no hicimos lo que Él nos pidió, no soltamos lo que debíamos soltar en su momento porque estaba ocupado, porque estaba esperando el momento justo, porque no tenía tiempo, estaba muy ocupado en otras cosas. Y me llevaba a Lucas 14 del 16 al 24, donde Jesús está contando una historia. En cierta ocasión un hombre organiza una gran cena e invita a mucha gente. Y justo cuando llega la hora manda avisar a sus invitados que ya todo está listo. Pero los invitados comienzan a dar una excusa. Uno de ellos dijo, dile a tu amo que me disculpe, pues acabo de comprar un terreno y necesito ir a verlo. El segundo le dijo, dile que me excuse, que hoy compré cinco yuntas de bueyes y debo ir a probarlas. El tercero le dijo, acabo de casarme, dile que no puedo ir. ¿Cuál es la excusa tuya de hoy y la mía que no nos deja avanzar con Dios? No tengo tiempo, estoy muy cansado, estoy muy ocupado trabajando. ¿Qué excusas tenemos para lo que ya en un caso dado Dios nos ha mostrado, pero no hemos querido voltear la página? Así que estamos volviendo al mismo patrón. Hay algo oculto y por eso tengo la excusa perfecta. Simplemente si queremos el cambio que Dios quiere hacer en nosotros, vamos a buscar la manera de conectarnos con Él. La manera de saber de qué forma Dios me está hablando, que me está pidiendo que haga por mi bienestar, por mi cuidado. Simplemente el que no quiere cambiar va a buscar una excusa. Pero esa excusa tiene algo oculto. ¿Qué hay oculto en nuestro corazón que no nos impide avanzar? La excusa para no perdonar. La excusa para no dar. La excusa incluso para trabajar. La excusa que me lleva a quejarme todo el tiempo porque no quiero cambiar. Señor, hoy te pedimos perdón por las miles de excusas que sacamos a diario. Hoy te pedimos que sea tu espíritu encendiendo una alarma en nuestro interior. Cada vez que nos queramos excusar, que seas tú mostrándonos que hay en nuestro interior oculto que no me deja tomar la decisión que tú me estás mostrando el día de hoy. Gracias, Señor, porque en ti no podremos tener excusa. Gracias porque un día más tú nos hablas a nuestro corazón. Hoy te pedimos y que sigas trabajando en nuestro interior en el nombre poderoso de Jesús. Amén.